Por medio de la propaganda impresa, una ideología perturbadora extraña a nuestro medio, ha estado y pretende seguir amenazando a la sociedad argentina, el comunismo. El virus ideológico prende en los ambientes donde impera la vagancia. El mal se propaga también mediante la acción organizada de agitadores profesionales. Gérmenes de esta naturaleza incuban fácilmente en las mentalidades incultas y en la juventud ingenua e inexperta. Las subversivas ideas comunistas penetran en los medios ya abonados a tal efecto, expandiendo el mal y conspirando contra el bienestar y el normal desarrollo del trabajo. De ahí los actos de sabotaje, las huelgas, la paralización de obras, los accidentes provocados, incendios intencionales, y luego la anarquía, disturbios, perjuicios de toda índole, el desorden, la violencia. Contra la peligrosa filtración de teorías tan disolventes como destructoras, la policía de la capital ha organizado una sección especial, la de represión del comunismo. Esta oficina técnica especializada ha intensificado las medidas contra la expansión de semejante tóxico social. Datos y antecedentes acumulados dan por resultado severas y oportunas disposiciones ejecutadas por personal competente. Numerosos allanamientos y detenciones han revelado la existencia de diversas organizaciones comunistas distribuidas en todo el país y han puesto en evidencia prácticas y recursos de agitadores de ocasión. Completando el exterminio de esa disolvente propaganda, para arrancar de cuajo el mal que amenazaba minar nuestro medio social, la policía dispuso recientemente la destrucción de cientos de miles de libros y folletos de propaganda, así como la inutilización de imprentas clandestinas incautadas en cantidad verdaderamente alarmante. De que el comunismo no ha dejado de ser un peligro en acción, ahora enérgicamente conjurado por la actividad policial, lo prueban los prontuarios clasificados en la sección especial. El pueblo debe estar advertido. En nombre de utópicas promesas de mejoramiento económico, se trata de sorprender su buena fe y se intenta destruir sus más bellas y generosas conquistas constitucionales. En nuestro país reina la tranquilidad, la paz, el oro, la abundancia de las riquezas naturales, asegura trabajo y sustento a las grandes masas de ciudadanos que generan y propulsan la prosperidad argentina. Las aspiraciones de los obreros están amparadas y defendidas. La mayor preocupación del gobierno actual es la de contemplar y atender las nuevas necesidades. Talleres amplios y aireados, casas para obreros, viviendas en perfectas condiciones de salubridad, atención médica eficiente en los hospitales, el cuidado de la madre y el niño, la educación escolar en edificios higiénicos y amplios, ayuda a los necesitados y desvalidos, práctica de toda clase de deportes en campos a pleno sol que aseguran la salud física de hombres, mujeres y niños. Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión es siempre justificada frente a los intentos disolventes de los principios de religión, de familia y de patria en la paternal y progresista sociedad argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!